Tu rucito favorito Tu rucito favorito Un youtuber ruso militar, eso donde se ha visto Os voy a demostrar mucha valentía Si tienes un problema no dudes en llamarme Que hasta va a ayudarte cuando más lo necesites Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Suscríbete, 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 suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal Suscríbete, 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 suscríbete ¡Hazlo ya! Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal Sabes que somos la mafia que mola, somos valientes y estamos de moda Llego del cole, voy al salón, una vez más, arte en la acción Vive al máximo, yo te lo dije, vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete al canal Vive al máximo, yo te lo dije, vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete al canal Suscríbete, 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 suscríbete al canal Suscríbete, 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 suscríbete Dale y ya Do you know it's a barita?